Millonarios Millonarios Lo mejor no pudo ser de millonarios con todo el corazón Muy buenas tardes, familia Azul y amigos del fútbol Lucho Arango nuevamente desde Bogotá, Colombia en compañía de Oliver el gato polizón, el gato albiazul que está aquí debajo mío pero no, no se quiere dejar coger para que salude él es así, muy de esquivo haciendo un análisis de lo que está pasando hoy en el fútbol y qué está pasando con Millonarios es una situación muy curiosa se jugó la fecha 16 Millonarios solo ha jugado 14 y a pesar de llevar dos fechas menos Millonarios con 22 puntos sigue entre los 8 hay gente que dice que para clasificarse necesitan 32 pero yo no lo veo así si en la séptima posición hay un equipo con 22 puntos tendría que hacer días para llegar a 32 faltando 4 partidos tendría que ganar casi todos los partidos para llegar a los 32 no, yo creo que se va a clasificar con 29 o 30 dudo mucho que más de 30 en la liga pasada se clasificó con 29 luego yo creo que esas predicciones están erradas pero seguimos entre los 8 vea que curioso todos nos daban por muertos hace un mes y Millonarios con 22 puntos dos partidos menos con dos aplazados te sigue manteniendo entre los 8 luego yo tengo hoy más que nunca viva la ilusión de estar en los cuadrangulares por el otro lado estamos en semifinal de la Copa Colombia jugamos el partido de ida frente al Cúcuta en Bogotá pero no hay fecha inicialmente Antena 2 que es me he dado cuenta que es una fuente poco fiable llena de de falsas noticias anunció que se jugaba este miércoles el 11 pero no hay una notificación oficial y ya varias fuentes han dicho que que el partido no se juega el miércoles no hay boletas todavía no se ha podido pagar la reserva y pues sí ni la de Mayor ni Millonarios lo han dicho pero uno nunca sabe vamos a ver para cuándo queda ese partido si se juega antes o después que la selección Colombia o al tiempo porque en esos tiempos no se sabe nada pero eso con un buen resultado en Bogotá tendríamos un paso en la final imposible que Millonarios no le pueda ganar con dos o tres goles de diferencia a un equipo de la B en Bogotá un equipo que ni siquiera está de puntero en la B y todavía tiene que andar mucho trecho para llegar a los cuadrangulares finales del torneo de play luego por ese lado Millonarios está bien obviamente víctima de los calendarios como siempre de los jugadores que se van a última hora y ya hablaremos de eso en la liga pues se jugó la fecha dieciséis creo perdió Santa Fe perdió Nacional y fíjense que yo por joder la vida en Twitter hice dos encuestas y pregunté ¿Bodder come natilla? ¿Amaral come natilla? y en ambos la opinión la opinión de que no comían natilla fue generalizada cuando uno dice come natilla le explico a los que no entienden ese juego de palabras es preguntar si ese técnico va a llegar hasta diciembre porque en diciembre en la época navideña es muy popular comer natilla y cuando dicen no come natilla es que se va antes de que llegue la temporada decembrina y en los dos casos ya se fueron Bodder lo echaron ayer y hoy echaron a Amaral en el caso de Bodder pues puede haber alguna justificación pero estos dos equipos están entre los ocho y sobre todo en el caso de Santa Fe pone en riesgo la clasificación porque yo no sé a qué técnico van a poner probablemente hay alguien interino lo mismo que en el Nacional que va a haber un técnico interino por el resto de la temporada que lo van a echar el año entrante lo reemplazarán pero yo quiero decirle a estos equipos que así no se construyen los procesos el primer error del Nacional fue echar a Autori porque Autori hubiera seguido con su proceso hoy tendría un Nacional más maduro pero lo echaron pusieron a Amaral que no estaba preparado empezó a formar su proceso empezó a mostrar canteranos buenos está clasificado fue puntero pero pierde un partido y entonces hay que echarlo porque perdió con el Unión Magdalena si Millonarios tuviera la misma política y en eso me reconcilio con los dirigentes pues en el 2020 hubieran echado a Gamero no clasificó entre los ocho no consiguió el cupo a Copa Sudamericana contra el Cali cuando nos ganamos la Copa Tamal como dice Juan Carlos Pacheco pero le dieron continuidad y ahí está el proceso hoy es el mejor equipo de Colombia sin lugar a dudas nadie lo pone en duda pero Santa Fe y Nacional se van a demorar mucho en el fútbol se ve de todo se ve de todo pero hay equipos que ponen un técnico de la noche a la mañana y salen campeones fue lo que pasó con el profesor ruso en Millonarios cogió el equipo en la mitad de la temporada armó su combo y salió campeón pero eso no es común cuando hay esos cambios de técnico sufre el grupo y el equipo no rinde lo que debería rendir me parece una decisión desacertada de la dirigencia del Atlético Nacional y de Santa Fe porque Santa Fe está entre los ocho señores no se les olvide eso estuvieran eliminados vaya y venga pero no es el caso de Santa Fe y mucho menos de Nacional error queda la constancia para que después se acuerden de mí cuando tengan dificultades estos dos equipos mucho partido aplazado el próximo partido es contra Junior en Bogotá después vamos a Cali jugar contra América está pendiente el partido contra Unión Magdalena está pendiente que nos den fecha contra el Púcuta Deportivo y a millonarios le cuesta trabajo ponerse al día Dios quiera que no nos vayamos a complicar con eso contra Santa Fe yo creo que no vamos a tener problema ganando esos punticos y contra Equidad creo que es el otro partido luego son seis partidos los que nos faltan que son Junior América Magdalena Equidad Santa Fe y me falta uno pero yo creo que dentro de esos 18 puntos están los siete que necesitamos para llegar a los cuadrangulares finales mucho cambio mucho aplazamiento y finalmente Leo Castro llegó Leo Castro a la selección me alegro mucho muy merecido sobre todo para tapar la jeta a todos los críticos el señor Lorenzo no es pagado por millonarios ni nada pero necesitó un delantero ante las múltiples lesiones y escogió a Castro los tóxicos están pidiendo que se vaya Castro no estoy de acuerdo Castro ha sido fundamental este año la recuperación de millonarios ha anotado goles en Copa ha anotado goles en Liga goles clave luego merecido ese premio para Leonardo Castro y le deseo todos los éxitos en la selección Colombia aunque yo voy por Uruguay si Castro mete gol ese sí lo celebro pero dudo que jueguen él va a hacerle visita a Montero en la banca porque Lorenzo no alinea jugadores de millonarios y si llevara a Ginás pues los sentaba a los tres que es los que le gusta bueno no perdamos el optimismo vienen grandes cosas vamos a concentrarnos en llegar a la final de la copa y en clasificar a cuadrangulares y después vienen los títulos se acordarán de mí y si estoy equivocado ustedes se harán cargo de recordármelo muchas gracias señores esperen videos pronto y viva millonarios nos vemos pronto muchas gracias el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me tumba con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios millonarios mi vida espera y mi alma a ti daré a mi Dios siempre seré bien mis colores siempre han sido el azul y el blanco por siempre millonarios 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 lo mejor lo pudo ser de millonarios con todo el corazón y Dios el mejor